Listo. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que se van conectando. Como mencioné al principio, los sábados, como saben, en el Instituto Leucis, nos encargamos de entrevistar a distintas figuras con respecto a este enfoque que nosotros hemos tratado de acercar a la comunidad que tiene en relación a este enfoque y uniano que está al centro de las cosas que hablamos en el Instituto Leucis, con estas ganas de democratizar la información y sobre todo acercar información útil para que las personas puedan explorar mejor su vivencia psíquica, estas expresiones psicológicas y sobre todo entender todo su proceso de crecimiento personal. Bueno, desde ya les agradezco la presencia y hoy día me toca presentar un gran invitado. Su nombre es Manuel Almendro. Él es doctor en psicología y psicólogo clínico, pionero de la psicología transpersonal en Europa y en España. Es profesor y conferenciante y ha publicado Psicología y psicoterapia transpersonal, Chamanismo, la conciencia transpersonal, que es la curación y la psicología del caos, el laberinto de la ayahuasca y artículos en español e inglés que lo pueden encontrar tanto en Vimeo, y tú en su misma página de Facebook, dirige el Centro Oxígeme sobre Psicología y la Conciencia, donde integra su experiencia clínica con modelos científicos, sabiduría oriental y tradiciones americanas. Con lo cual quiero darle la bienvenida al espacio. ¿Puedes prender su volumen, señor doctor Manuel? Sí, yo creo que me puedes escuchar bien. Sí, ya te escuchamos bastante bien. Estupendo, me parece muy bien. Pues bueno, en primer lugar, buenas tardes a todo el mundo desde España, a unos cuantos kilómetros. Que bueno, que la técnica nos permita poder comunicarnos, transmitir conciencia. Y para ese país que realmente me encanta, que es Perú, donde he surcado todas las tradiciones indígenas, varias etnias y comunidades. En primer lugar, quiero hacer un recuerdo a que ha fallecido el profesor Jesús Romero Croche, de la Universidad de San Martín de Porres, de la Facultad de Psicología. Ha fallecido hoy y quería transmitir que fue una persona que participó en el libro, que es la curación, precisamente, que acabas de nombrar. Y nos invitó varias veces a dar conferencias en la Facultad de Psicología de aquí de Lima, de San Martín de Porres. Así que un recuerdo en su memoria y que descanse en paz. Por lo demás, dispuesto a que podáis, en fin, preguntarme en lo que os parezca, teniendo en cuenta que, obviamente, la palabra transpersonal que ya has mencionado, el origen de la palabra transpersonal no es de los californianos y norteamericanos que tienen tanto poder, sino precisamente de Jung, de Carl Gustav Jung, fue el primero que utilizó la palabra uberpersonlich. Y de ahí se tomó la palabra transpersonal que introduje yo en su momento. Y, bueno, como todo hoy día, también se está desgastando. La psicología transpersonal, a veces el uso no es tan adecuado como cuando yo comencé en los años 80. Pero, bueno, ha quedado ahí como, diríamos, bastión de que la psicología pueda volver a casa un día. Y pueda volver a la conciencia y pueda que nos haga mejor personas a todos y hagamos una sociedad más justa. En un momento en que, como todos sabéis, las pandemias nos están amenazando. Y para mí, realmente, el mensaje que nos está transmitiendo la naturaleza, que he puesto en varios vídeos que están en YouTube y en otros sitios, es que, evidentemente, no nos estamos al final de un proceso de civilización. Estamos pasando de la civilización mental y mecánica, posiblemente, si somos capaces de dar el salto, a una civilización de la conciencia y a ser mejores personas, como he dicho antes, y a ser una humanidad más rica, donde nos queramos un poquito más, la verdad, que nos hace falta a los seres humanos querernos un poco más de lo que hoy nos queremos. Y primero yo haría esta pregunta, ya que lo puso sobre la mesa. Por ejemplo, ¿cuál es su visión de lo transpersonal? ¿Y cuál cree que qué postura ha estado generando este desgaste a esta palabra? Y que muchas veces yo entiendo de que está mal interpretada o mal utilizada. Si es que no podría hacer esa distinción. Claro. Mira, lo transpersonal, ya por su, diríamos, la palabra trans, y en eso, bueno, pues en los libros y artículos que he publicado, pues es fácil entender que trans significa más allá, pero también a través de, es decir, más allá del ego. Incluso yo diría más allá del yo. Y a través del ego, ¿qué quiere decir? Que no se trata de una evasión hacia el mundo de la conciencia y al mundo espiritual, porque cada uno traemos una individualidad y traemos una memoria que tenemos que resolver. Esto es clave. De hecho, para mí, el movimiento oxigeme y todo lo que tiene que ver con la psicología del caos, tiene que ver con resolver las programaciones y las memorias que traemos. Porque si no resolvemos ese ego, y ese ego básicamente es memoria, fíjate lo que te estoy diciendo, es memoria. Si no resolvemos ese ego, si no resolvemos la sombra de las programaciones familiares, ancestrales, genealógicas que llevamos, si no limpiamos y no purificamos todo el pasado que traemos, nos convertimos en que somos, al fin y al cabo, prisioneros del pasado. Esto no lo dice la gente del mundo transpersonal, lo digo yo. La gente del mundo transpersonal, al final, acabó haciendo una psicología demasiado, como te diría, una psicología de superficie también, con una espiritualidad fácil, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que en ese sentido, sí, la psicología transpersonal podemos decir que bajo su nivel, que al principio el propio Jung, por decirlo de alguna manera, y algunos pioneros californianos le infundieron, es cierto, el salir, podíamos decir, el que la psicología saliera de la psicología mecánica, del conductismo, saliera de la psicología, podíamos decir, psicoanalítica, todas ellas tienen que decir cosas, no se trata de negarlos, no hay que negar la psicología conductual o cognitivo-conductual, ni la psicología analítica, sino que se trata de integrarlas e ir más allá, de ir más allá de las herencias familiares, y no quedarse solo así, y ir más allá de la psicología humanista, que es muy interesante, del mundo social, de las relaciones humanas, para entrar precisamente en el mundo de la espiritualidad. Eso sería la psicología transpersonal. Ahora bien, ¿cómo enfocamos nosotros de una manera sui generis en oxígeme este asunto? De una forma pragmática. Nosotros decimos que tenemos que resolver y disolver la memoria. Tenemos que vaciarnos de la sombra de la memoria, de las programaciones que llevamos detrás de nosotros, porque si no accedemos a ese vaciado, no lo vamos a poder llenar con la conciencia, la supraconciencia, la espiritualidad, como queramos llamarlo. Necesitamos un vacío, entrar en el vacío. Y a partir de ahí, podemos avanzar en un trabajo pragmático, que nos haga entrar en el verdadero ahora, en el aquí y ahora del zen. Es decir, de que cuando empezamos a liberarnos de la programación de la memoria, entonces podemos entrar en el silencio, y al entrar en el silencio, entonces podemos entrar en la conciencia, en el silencio del aquí y ahora, en la percepción, diríamos, de la conciencia-energía que se consigue en los altos estados de meditación, pero también en los altos estados del mundo chamánico, por llamarle de alguna manera, el mundo de los curanderos, y en lo que la nueva psicología nos está prometiendo. Entrar en ese vacío, entrar en una nueva dimensión, ¿qué la necesitamos? Tenemos que tener en cuenta, y perdona que me extienda, de que la civilización que se viene abajo, se viene abajo porque ha sido montada en el mundo exterior, en la vida exterior, en el mundo de la imagen, de los instintos de poder, de éxito, de dinero, de sexualidad, la humanidad se ha olvidado de que tenemos un mundo interior al que tenemos que regresar de forma urgente. Por eso, a los oyentes yo les tengo que decir, primero, conecta contigo mismo. Si no conecta contigo mismo, no vas a poder conectar con las nuevas dimensiones que nos están llegando. Perfecto. Y esto, ¿sabes qué me llega a resonar, Manuel? Es que es bien interesante el llegar a este mundo casi ya con una tarea. Claro. cuando me lo mencionas así, digo, guau, llegamos con una impronta, con una tarea, y ya más de una vez, no me acuerdo quién lo mencionó, desde que muchas veces cambiaría la forma en que afrontamos la vida si es que nos vemos a nosotros mismos como empleados de la misma conciencia, ¿no? Claro. Mira, con respecto a eso, si veis los últimos vídeos que están saliendo en YouTube de las conferencias que estoy dando, comienzo con una pregunta. ¿Para qué estamos aquí? Es decir, ahora es fundamental que cada persona a nivel individual, cada persona a nivel colectivo, para que se socialice esa conciencia, necesitamos una pregunta que es un koan. Fíjate, yo la estoy dando como un koan. Un koan es una pregunta que no tiene una solución inmediata, es un boomerang que lanzamos al cosmos para que nos lleguen, nos vayan llegando respuestas y respuestas y respuestas. Y esa pregunta, ese koan es, ¿para qué estoy yo en este mundo? Es un principio curativo y es un principio iluminativo que es muy oportuno para que los que nos escuchen lo que estamos diciendo se lo hagan a sí mismos. ¿Para qué estoy yo en este mundo? Y mantengan esa pregunta en el silencio meditativo, en el aquí y ahora, sin buscar respuestas mentales. No, es una pregunta que tiene que resonar en el vacío. ¿Por qué? Porque en el mundo de la conciencia la mente no tiene ni idea de lo que está pasando. Tenemos que dejar la mente ya. La mente sirve porque si vamos conduciendo el semáforo puede estar rojo o verde. Tiene un servicio, no es una enemiga nuestra, no es el demonio, pero no entiende nada cuando nosotros accedemos al silencio de la conciencia. la mente no sabe de qué va eso. Y en el silencio de la conciencia la pregunta ¿para qué estoy yo aquí? ¿Y para qué estamos aquí? Es una pregunta fundamental. Y, por ejemplo, ante esta inmensa pregunta, yo lo que me digo es, por ejemplo, tomando estas palabras que utiliza Byung-Chung-Hal, este filósofo coreano que habla de la sociedad del cansancio, dice que cada vez vivimos una sociedad donde dejamos de fuera los aspectos contemplativos, donde las cuales realmente surgen las cosas que nos transforman. Pero si vivimos una sociedad que cada vez nos empuja al vértigo, ¿qué es lo que nos ayudaría a poder este permanecer en ese silencio en ese silencio que habla, que mencionas, Manuel? Vale, mira, vamos por parte. Lo primero para acceder al silencio, lo primero que hay que hacer es entrar en el vaciado. Todo el proceso oxígeno que llevo 40 años yo para poderlo realizar es que tiene que haber un vaciado de toda la sombra de la memoria. Pero aparte de el investigador que mencionas que está muy bien, ya San Juan de la Cruz y Santa Teresa ya lo decía, que había que hacer un viaje purificativo hacia el interior. Pero ya el mismo Jesús de Nazaret decía el reino de Dios está dentro de vosotros hace dos mil años. Y el Buda hace dos mil quinientos años ya decía experimenta por ti mismo y busca dentro de ti lo que estás buscando fuera, búscalo dentro de ti. O sea, lo único que se está haciendo es renovando estos mensajes por los maestros más modernos que llenan YouTube de los cuales hay muy poquitos que realmente funcionan. ¿Por qué? Porque estamos en el peligro del negocio de la espiritualidad en el siglo XXI. Así que hay que tener mucho cuidado con este asunto. Poquitos son los que hablan verdades y bueno, hay algunos que sí, pero siempre están renovando el mensaje. evidentemente cuando se habla del poder del aquí ahora y del poder del silencio primero hay que entrar en el vaciado y hay que saber cómo hacerlo. Por eso nosotros hemos utilizado y hablabas de la psicología del caos hemos encontrado en las teorías del caos formas porque no hay que negar, hay que saber sumar. Hay que saber sumar y entonces hay que saber cómo a través de una psicología del siglo XXI podemos acceder a ese vaciado fundamental ¿de qué? De patrones y de traumas. Yo hablo fractales pero no quiero confundir es un poquito complejo pero sí estamos llenos de patrones de unidades complejas de comportamiento heredadas que nos empujan a actuar de una manera determinada que no podemos evitar porque son inconscientes y de traumas heridas recibidas en completa y absoluta individualidad y soledad pero todo esto es heredado si no resolvemos la vasija si no limpiamos la vasija que es un ser humano no vamos a poder llenarlas de luz y esto es fundamental si nos acercamos al mundo de la espiritualidad pero estamos llenos de sombras de herencia poca cosa podemos hacer habrá una mezcla extraña que no nos va a resolver y a veces incluso cuando la gente está tomando ayahuasca la gente está tomando drogas los jóvenes en su propia desesperación lo que pretenden es llenar de conciencia y de espiritualidad una vasija que no está limpia y que es lo que va a producir eso problemas estamos hartos de verlos no es una cosa totalmente nueva así que hay que ir con cuidado en esto hay que saber cómo nos vamos a acercar al mundo del espíritu claro sí o sea por ejemplo lo que también me dejó pensando este tema del negocio de la espiritualidad yo por ejemplo me hago dos preguntas Manuel y me gustaría que a mí me ayudes con la experiencia que tú tienes que sí es evidente de que hay un sector no solo de la espiritualidad sino que se vuelve todo un negocio pero también a veces siento de que hay personas que este tema del ingreso al mundo espiritual también se está convirtiendo poco a poco en la nueva moral entonces porque antes por ejemplo me imagino en las épocas donde tú estabas interesado de estos temas hablar de espiritualidad y todo eso la gente como que te miraba a distancia pero cada vez hay personas que están buscando ese camino me imagino empujados por el vacío generalizado que vamos sintiendo perdón pero voy sintiendo de que al ser más personas hay personas que ya lo toman como un como una impronta moral como que no estás buscándote conocerte a ti mismo y no sé si eso también puede ser consecuencia de la implicancia del ego y el yo cuando uno dice no yo soy espiritual yo estoy mejor que otros no sé qué opinas sobre mira el peor de los egos que hay es el ego espiritual que se cree maestro porque puede hacer mucho daño y está haciendo mucho daño vale en esto ya lo estamos viendo hay falsos maestros espirituales hay falsos chamanes no sé no sé por qué está produciéndose esto yo creo que hay una gran demanda y claro a la gran demanda pues está habiendo una gran oferta también ¿sabes? y creo que hay que ir con mucho cuidado yo para eso tengo un par de frases que las explico en los libros la primera es que los monstruos solo comen donde hay comida si uno va relleno de una sombra que no ha resuelto de esa sombra se van a alimentar los monstruos y otra a veces también esta necesidad de ¿cómo te diría yo? de experiencialismos ¿no? entonces yo digo a la gente ten cuidado no pongas la cabeza en la guillotina para comprobar que la cuchilla está afilada es decir cuida con el experiencialismo por eso es tan importante el silencio tan importante las preguntas y tan importante el trabajo interior para que la gente pueda ir poco a poco dando pasos importantes pero desde dentro de sí mismo Santa Teresa de Jesús decía mira lo que pasa con todas estas maripositas que acaban quemándose en el fuego de la vela buscando la luz entonces hay que tener mucho cuidado hay que ir con la conciencia abierta y haciendo un buen trabajo hay veces que en el Sutra del Corazón también los budistas hablan de esto realmente de la enseñanza del corazón la limpieza es muy importante cuanto más limpia está la persona en menos trampas cae entonces eso es fundamental para no caer en el negocio de la espiritualidad no quieras llegar ya al último cielo por favor trabaja primero tu tierra trabaja primero las bases en las que estás trabaja tu sufrimiento no quieras llegar de un día para otro a ser maestro y a ser santo porque eso se va a convertir en un problema y claro y más de una vez creo que estoy o sea estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas Manuel porque más de una vez también el camino espiritual se puede convertir en un gran escape para no afrontar tus propios problemas claro eso es lo que se llama efectivamente la espiritualidad como un camino de evasión de moda ¿vale? uno se puede poner se puede vestir de chamán o de chamana se puede vestir de budista y se piensa que ya está así no vamos a ninguna parte el trabajo es interior es dentro claro porque o sea por ejemplo si yo tengo un problema en generar vínculos y llego a una visión budista donde se habla mucho del desapego yo digo ah bueno entonces no hay chamba no hay trabajo que hacer entonces ya todo es desapego y no y no ingreso a solucionar este tema de cómo construyo vida entonces sí me parece bien importante eso y pero iría también a este tema de tu libro ¿cómo es que se te llegó a ocurrir este enlace con este tema de la teoría del caos con los fractales con cómo cómo llegó esta concepción del libro al momento de escribirlo pues mira yo eso me lo encontré en la propia consulta porque me encuentro con que los pacientes yo empiezo a principio de los años 80 empiezan a hablarme de que estoy repitiendo la vida de mis padres la vida de mi madre los mismos pacientes me enseñaron entonces leyendo a Ilia Prigogine premio Nobel con el que estuve en contacto yo me di cuenta de que eso tenía que ver mucho con los procesos de los fractales un fractal es una forma que se repite a sí misma y en un proceso complejo fui encontrando todo eso ¿sabes? encontrar de que había una relación muy importante ahí entre las teorías del caos y todos los procesos repetitivos aparentemente repetitivos que tenían los pacientes y me di cuenta de que los patrones que ellos hablaban de que si yo bloqueo incapaz de amar no sé autoinvalidación yo no sirvo eran fractales y que todo eso llevaba un orden muy complejo que está explicado en el libro psicología del caos ¿vale? con rutas de procesos disipativos corazas y traumas todo eso es complejo para explicarlo en una conferencia pero de pronto se abrió ese campo ¿vale? ese campo que como ya sabéis las teorías cuando comienzan necesitan muchos años para ser aceptadas eso ya lo sabemos ¿no? pero vamos eso está validado y hay artículos ya publicados a niveles de procesos disipativos por internet que la gente puede leer si quiere lo que yo me di cuenta de eso es que para entrar en procesos de conciencia el primer ciclo consiste y eso lo hacemos en el proceso oxígeno en poder resolver todos esos traumas y esos fractales esos patrones y esos personajes heredados para poder entrar en el segundo ciclo que es entrar en los procesos de conciencia verdaderamente transpersonales ¿no? si no se realiza ese primer ciclo no vamos a poder entrar con una cierta seguridad con conciencia en un segundo ciclo ¿vale? de hecho mucha gente que entra en procesos que ya lo sabemos de ayahuasca de drogas y demás es que entran en esos procesos diríamos de segundo ciclo sin haber estado preparados entonces se convierten en problemáticos porque entran con toda su basura heredada y se convierten en procesos muy duros y a veces en procesos que traen consecuencias que hay que después hacer terapias para poder resolverlos ¿vale? por eso todas las teorías del caos en la psicología clínica para mí fueron muy válidas para poder entrar en ese proceso de lo que se llama vaciado de la memoria ¿vale? que lleva trabajos como Crisor que la gente en la web de Oxygen me puede leer porque explicarlo aquí es un poquito complejo pero que lo tengan en cuenta lo más importante de tener en cuenta es que dice San Juan de la Cruz salir sin ser notada estando ya mi casa sosegada es decir el alma está diciendo por fin salí sin ser notada es que pude salir limpia de todo lo que me amenazaba estando ya mi casa sosegada estando ya mi casa limpia si no limpias tu casa primero ¿cómo vas a poder hacer que entre el sol si los cristales están sucios por favor? no puede ser no puede ser si está que yo lleno de ratas lleno de serpientes como habla Santa Teresa de Jesús ¿cómo vas a poder entrar ahí? es imposible lo único que vas a tener son problemas entonces sé prudente eso es muy importante perfecto y por ejemplo acá ya me causa la curiosidad en el sentido ¿y cómo fue cómo ha sido toda su experiencia con este contacto con las con las las medicinas tradicionales amazónicas? si es que nos puedes contar un poco de lo que tras este antes del vivo me ibas comentando de que tú ya habías llegado a Perú desde los 80 y me gustaría que nos puedas comentar un poco cómo ha sido tu recorrido en este en esta inserción en este sumergirte mira yo de niño tenía y lo cuento en el libro el laberinto de la ayahuasca que ya fue presentado en Perú y yo ya de niño tenía tal atracción por el mundo indígena que no podía ver las películas de indios porque siempre salían perdiendo me identificaba con el mundo indígena y en absoluto con el séptimo caballería de caballería ¿me entiendes? entonces nada más poder yo entré en contacto con los mazatecos en el sur de México y con tribus amazónicas axánicas y pibos con higos cocamas y yo ya había ya estaba en el zen previamente porque claro para el zen yo entrar en un centro zen en España en los años 70 estaba metido en el mundo del zen para viajar a América necesitaba ganar dinero para poderme pagar esos viajes y nada más pude ahorrar pude ahorrar me fui para América entré en contacto con los mazatecos y con el mundo amazónico para mí fue como encontrar a mis amigos de mi casa ¿sabes? el mundo indígena para mí fue mi casa fue una maravilla fue algo impresionante para entonces yo ya tenía trabajos hechos y encontré también hay que decir que no hay tantos vamos a llamarle chamanes ya sabemos que son curanderos yo les llamo curadores a veces y fue para mí una maravilla eso es lo que buscaba claro evidentemente a mí me llevaron como ellos decían al otro lado decían los mazatecos o como comentaban los maestros que encontré cocamas axánicas bueno pues vamos más allá y yo evidentemente fui detrás de ellos me enseñaron lo que de por vida yo estaría agradecido enseñaron cosas que volvemos a lo mismo el mundo insondable no puede ser puesto en palabras el aquí y ahora el poder de encontrar esas dimensiones o se viven o no se viven pero lo que se vive no puede ser puesto en palabras y mira que yo en el libro del laberinto he explicado hasta lo inexplicable hasta donde he podido llegar pero claro ahí hay que llevar con la casa limpia cuanto más tienes tu casa limpia más puede penetrar el sol de las nuevas dimensiones de la conciencia que nos están esperando con los brazos abiertos para salir de esta humanidad que se está muriendo es fundamental pero hay que prepararse por Dios hay que prepararse y le digo a los psicólogos de Perú que nos están llamando a mí no me importa ir a Perú a preparar gente pero tenéis que estar con el espíritu de entrar al trabajo duro al trabajo del esfuerzo natural más allá de la palabra hay que trabajar con los hechos la palabra está bien pero es un trabajo el aquí y ahora es un trabajo con los hechos y hay que trabajar con los hechos y son fundamentales y no me importa ir para preparar a gente en el proceso oxígeno pero tienen que estar dispuestos a eso ahí tenemos psiquiatras tan importantes como Eduardo Gastelumendi Ángela Broker por ejemplo que están unidos al trabajo que yo hago con el trabajo de las medicinas indígenas a Mario Gallardo y a todos los psicólogos del centro del colegio de psicólogos de Lima y como hemos visto también a nuestro amigo Jesús Romero Croche que estará viajando en estos momentos por esas dimensiones casi seguro porque era una gran persona una buena persona las buenas personas no tienen problemas con la muerte la muerte simplemente los acaricia se podrá tener cierto miedo en los procesos previos pero cuando de pronto uno se siente acariciado uno se muere a gusto así que a los familiares y colegas suyos no temáis era una persona de corazón y bueno la muerte es un camino de corazón también así que bueno eso te puedo responder ¿verdad? es decir necesitamos urgentes psicólogos y médicos que entren en la nueva dimensión para ayudar a mucha gente a atravesar este proceso de una sociedad que se cae a pedazos enferma de coronavirus de cánceres de depresión de psicosis porque necesitamos entrar en la nueva dimensión de la conciencia y ya es urgente el COVID lo que está viniendo a decir es lo mismo y va a traer cola no vamos a poder resolver el coronavirus coronavirus no lo vamos a poder resolver es mucho más que un virus eso y el cáncer es mucho más que un cáncer es mucho más que una enfermedad y las depresiones son más que una enfermedad son mensajes para que la humanidad por fin entre en la dimensión de la conciencia ¿vale? y ahí estamos trabajando amigo mil que ahí estamos empujando 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 vamos a ver el parto siempre los partos han sido difíciles y estamos de parto así que bueno tranquilo vamos a por ello estamos en las contracciones sí como dices todavía tenemos para más y claro ahí es donde yo reflexiono es que miren hasta en el mismo enfoque yunguiano hay mucho miedo para transitar lo transpersonal entonces yo lo que diría es entiendo por lo que dices es como reformular cuál es nuestra posición y nuestro trabajo como psicólogos este dentro de esta de esta transformación y cuál sería por ejemplo tu mensaje hacia estas personas que se están formando y que muchas veces tienen miedo a explorar estos estos terrenos que muchas veces en la misma formación te dicen no esos terrenos no se pueden tocar ¿no? o cosas así bueno pues a lo mejor es lo que hay que tocar esos terrenos ¿no? mira yo conocí y tuve una relación de poder hablar sobre yunguiano a la única discípula viva que ya ha muerto que en paz descanse llamaba Rosa María Daclas y ella conocía la vida secreta de yungu en el lago Constanza él vivía en un castillo como sabéis en el lago Constanza él incluso se encontró claro esto la familia no quería que él hablara sobre esto él tenía relación con el espíritu de un soldado francés muerto que estaba enterrado en el lago Constanza y fue y lo desenterró y le hizo las salvas militares adecuadas y desde ahí el espíritu ese ya no le molestó más esto me lo contó y es conocido Rosa María Daclas en el libro rojo de yung todo el mundo dijo que por fin se iba a publicar lo que se iba a publicar era una cosa que Rosa María Daclas me contó y que yo fíjate de alguna manera sabía lo que son los arquetipos yunguianos para yung eran espíritus pero no se atrevía a hablar de eso porque la familia lo tenía amordazado para que no hablara de espíritus sí de arquetipos porque el mundo científico de la época se le echaba encima yunguianos tuvo muchas vivencias estaba harto ya el pobre de que llamaban a la puerta del castillo bajaba y allí no había nadie así que no dormía por las noches tenía podíamos decir un tipo de vivencia chamánica vamos a llamarlo así porque él entró ya en en la última época de su vida a un mundo más de tipo chamánico vamos a llamarlo así a un mundo de hechos con esta nueva dimensión con sus limitaciones porque bueno ya era un mundo en el que estaba mucho en soledad él y viviendo en un mundo ya fuera de la dimensión del espacio-tiempo entrar en esa dimensión da miedo vale pero era la verdad ahí en Perú yo creo que está la sociedad analítica yunguiana en Perú estaba viniendo gente de Uruguay y por ahí estaba mi amigo yunguiano que hace muchos años que no lo veo a ver que a ver ahora me saldrá el nombre que hace ya muchos años yo creo que varios años ¿eh? varios años no no es Galán Enrique Galán Enrique Galán y Enrique Galán sabe mucho es el yunguiano que más sabe por lo menos de los yunguanos que yo conozco participó en el libro La conciencia transpersonal en fin hay gente como el psiquiatra que os he dicho antes Eduardo Castellumendi participó también en el libro Crisis también mío y todos ellos yo he estado buscando gente siempre de un cierto nivel para que te participe en los libros colectivos ¿vale? y yo creo que Enrique Galán debe de estar viniendo a Lima porque estaba y sabe muchísimo a él os recomiendo que le preguntéis porque sabe mucho más que yo lo que yo sé y los libros que todos hemos leído obviamente ¿verdad? lo que yo sé de la vida secreta de yungu me lo contó Rosa María Douglas ¿vale? que es lo que os acabo de contar ahora toda su vida última de yungu ya no fue una vida de tanto escribir conceptos sino de vivir plenamente en esas dimensiones de la conciencia ¿vale? y tenía sus miedos también tenía sus miedos cuidado sí bueno ahora que mencionas a Enrique Galán justo estamos en el instituto haciendo una revisión de la obra completa con él estamos revisando justo símbolos de transformación con Enrique entonces voy a aprovechar y ahí voy dale un abrazo pero de los fuertes ¿eh? de aquello que lo estrujes bien ¿vale? no lo asfixies por favor pero que sea un abrazo fuerte y le tiras de las orejas porque no tenemos no sé hace ya mucho tiempo que no sabemos de él ¿vale? en la conciencia transpersonal él tiene un capítulo precioso por cierto ¿vale? y bueno voy a voy a voy a acercarle algunas preguntas que hay en Facebook dice ¿cómo podemos entender la legalización de ciertas drogas como la marihuana desde lo transpersonal hablando de estos hechos de una necesidad espiritual del colectivo? vale vamos a ver el primero que hay es que hay mucho abuso tanto de 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 la marihuana porque la gente lo mezcla con alcohol estamos hartos de ver de jóvenes que que no se mueven por maldad se mueven por la desesperación en la búsqueda están desesperados ¿por qué? porque ven que sus padres no son felices por muchos títulos universitarios y mucho dinero que ganen ¿vale? no son felices entonces dice bueno si el camino de los padres de mis padres no son felices ¿yo por qué voy a seguirlos? y buscan desesperadamente en las noches mezclando marihuana mezclando MDMA mezclando pues éxtasis mezclando LSD ayahuasca todo lo que sea esto es un camino terrible porque lo único que los llevan a muchos de ellos es a la psicosis y a los internamientos en psiquiátricos por favor parar eso lo primero limpia tu casa haz un trabajo primero purificativo de toda la programación recibida bien el problema de la marihuana y en ese sentido la gente de Taquiwasi critica mucho y entre ellos Jack Mavit y Rosa Rosa Yove que las conocéis bien con mucha razón están criticando la mezcla de marihuana con ayahuasca etcétera porque no puede ser la marihuana viene en sus recintos sagrados de fumarlas con un espíritu diferente al espíritu del probar y probar y del experiencialismo el problema no es la marihuana el problema es el acercamiento desde el experiencial uy yo quiero experiencia lo he dicho antes por la boca muere el pez buscando la experiencia del cebo déjate de cebo entonces creo que el problema no es la marihuana sino el acercamiento fraudulento a la marihuana mira igual que la marihuana está pasando con las sustancias hoy sabemos que las drogas de diseños las fabrica la gente en la cocina de su casa está habiendo muertes muy dolorosas que estamos conociendo directamente por favor con tanto experiencialismo y tanto maestro y tanto gurú de las drogas cuando vosotros en Perú tenéis y hay que saber buscarlo porque hay chamanes como setas y no son todos tan buenos tenéis gente que saben acercarse al mundo de esas nuevas dimensiones como son la gente de Taquiwashi y otros centros nosotros le hemos pedido y en ese sentido con Ángela Broker y con Eduardo Castellumendi estamos mirando que en el Colegio de Médicos del Perú en una de las secciones sobre medicinas indígenas algo que se le está pidiendo al gobierno californiano y vosotros tenéis una cosa fundamental que no tiene tanto otros gobiernos como en España que es que sois portadores de la gran tradición sagrada del mundo de las medicinas indígenas y ojalá en el Colegio de Psicólogos también se abra una sección para que cuenten con profesionales que conocemos tanto la tradición occidental de la psicología clínica y la medicina y conocemos la tradición de las medicinas indígenas para hacer un puente de tal manera que creemos centros de acercamiento seguros al conocimiento de esas nuevas dimensiones en vez de producir que nuestros hijos y nuestros jóvenes se estén intoxicando con cualquier fantasma o con cualquier venta fraudulenta en esos antros de las noches limeñas o las noches de Barcelona y Madrid donde se reparten drogas sin ton ni son por favor ofrezcamos un camino más seguro a todas estas desesperaciones y por ejemplo como toda esta situación y esta coyuntura actual en la que estamos viviendo creen que usted cree que favorece ya este salto a este proceso de ampliación de la conciencia cuál es su opinión al respecto hay que ir hay que saber encontrar gente que sean verdaderos vehículos profesionales conocedores de ambos mundos que sepan traducir ambos mundos el mundo del espacio el tiempo y la materia de la psicología y la medicina y el mundo de las dimensiones de lo insondable el mundo de la meditación el mundo de las medicinas indígenas conocer profesionales de ambos mundos psicólogos y médicos y curanderos chamanes que sean limpios que sean verdaderos portadores de esa dimensión que los hay no muchos pero los hay para poder crear puentes eso es fundamental por eso es muy importante que el colegio de médicos y el colegio de psicólogos del Perú pudieran escuchar esta demanda que yo los estoy diciendo y estoy hablando de hay 40.000 libros míos vendidos por el mundo los vídeos que yo he hecho sobre la pandemia han sido repartidos repartidos en Facebook por más de 83.000 personas de todo el mundo en español y en inglés es decir les estoy hablando desde un cierto grado de conocimiento y el gobierno de Perú tendría que tener también la conciencia no sólo de legalizar la ayahuasca como ya está como formando parte del patrimonio cultural sino que ese patrimonio no es sólo ayahuasca ese patrimonio es crear los vehículos adecuados para acceder a la sabiduría indígena que no es sólo ayahuasca se trabajan con cientos de plantas con cientos de metodologías de aislamiento que llevan 2.500 años no es sólo ayahuasca hay otros conocimientos de conocimientos de aislamiento conocimientos de sus palabras es decir hay cosas muy importantes ahí que deberían de ser valoradas valoradas por el gobierno peruano por los intelectuales peruanos los antropólogos peruanos tan importantes que hay que hay ahí por favor y que yo hablo de ellos también en mis libros ¿no? sería muy importante ¿vale? y bueno ya estamos a punto de cerrar este espacio y me gustaría que tal vez se sientan la libertad de darle un mensaje a todas las personas que nos han estado conectando que han estado atentas durante esta hora de transmisión sobre sobre este tema del ingresar a los transpersonales yo en particular con el mensaje que me quedó de esta conversación que a mí me ha enriquecido bastante es limpiar mi casa limpiar o sea ponerle un foco a limpiar mi casa que evitar este tema del experiencialismo y sobre todo en buscar formarme como un profesional capaz de conocer ambos mundos para poder generar un puente ¿no? claro y es lo que me llevo a esta conversación y me gustaría que también escuchar tus palabras hacia hacia el público de Facebook ¿no? sí mira yo te quería decir antes de la antropología de Perú es muy importante con Luis Millones Moisés Lenghi y bueno y efectivamente médicos que han dejado a lo largo de toda diríamos su vida el gran respeto el gran respeto por las medicinas indígenas entonces eso en cuanto a lo que es generar una estructura mira te lo digo por lo siguiente para poder llegar al mundo interior que tú estás pidiendo en tu pregunta y que me parece muy importante ¿no? es necesario generar una estructura de la verdad y en ese sentido los colegios profesionales y los políticos e intelectuales peruanos pueden hacer mucho generar una estructura de la verdad de la gran tradición que hay de las medicinas indígenas antes de que se pierda todo esto se está perdiendo a marchas forzadas y entonces después de eso decirte los grandes chamanes curanderos peruanos que yo he conocido todos trabajan con la línea que yo estoy hablando primero primero las dietas que hacen de comida y de plantas de dieta que no es volar no no enseguida ayahuasca para volar no trabajan con una dieta purificativa previa ellos ya lo hacen desde hace 2500 años o más años para poder llegar a esa casa a limpiar esa casa que me estás diciendo entonces y vuelvo a repetir hay que limpiar el cuerpo hay que limpiar las emociones hay que limpiar la mente hay que limpiar todos esos patrones físicos emocionales mentales y energéticos si no limpiamos eso no vamos a entrar en las dimensiones de la conciencia tenerlo claro por favor si no limpias la casa como dicen los verdaderos chamanes que no dan ayahuasca al primer día si no limpiamos la casa como dice San Juan Santa Teresa y toda la tradición mística y la tradición de conciencia no vamos a poder entrar en las nuevas dimensiones que la sabiduría de la naturaleza nos está poniendo delante de nosotros y todas y todas las enfermedades que están llegando todas todas desde hace ya muchos años es porque no estamos entrando en la dimensión interior estamos hartándonos de manipular el mundo exterior en los instintos de poder de éxito de dinero y de sexo generando neuróticos por todas partes y enfermos porque no estamos entrando en el mundo de la conciencia primero desde dentro tenemos que abrir la puerta a la conciencia la puerta se abre desde dentro no desde fuera desde dentro y esa puerta está en el corazón hermoso Manuel realmente te agradezco esta conversación y este espacio de tu tiempo realmente yo no me voy un poco movilizado por por cosas que que me han resonado y y te agradezco yo creo de que no solamente yo sino muchas personas por los comentarios del facebook están encantados con esta entrevista te agradecemos este espacio en tu agenda y un afectuoso abrazo hasta España para ti y gracias por todo lo que difundes y transmites me parece muy bien muchísimas gracias ojalá esta noche sea un buen ceviche peruano que vaya bien gracias un buen abrazo y saludos a todas las personas que se conectaron en el facebook live este ya en un en unos minutos también seguimos con la siguiente entrevista un fuerte abrazo a cada uno de ustedes es